¿Qué es para ti un ícono? Un ícono es algo muy importante, algo muy arriba, un ídolo. De que uno piensa que es alguien que ha trabajado mucho, ha tenido una trayectoria grande y que ha logrado metas y sobrepasado muchas cosas para llegar a donde está. Un ícono para mí es alguien grande, alguien importante, hablando musicalmente, alguien reconocido y alguien que pueda aportar algo a la gente en general. Un ícono, una imagen a seguir, un gran ejemplo, alguien a quien admirar. Alguien reconocido y al cual seguirle los pasos. Nosotros, algún día, ojalá y podamos ser nosotros un ícono también. Felicidades a todos los íconos latinos. Un ícono es obviamente un punto que se reconoce, un punto que tiene probablemente la identidad de ser visto y de ser tomado en cuenta. No creo que haya una persona en especial, yo creo que una persona que sea perseverante, que siempre esté detrás de sus sueños, para mí esa persona es un ícono. Obviamente hay muchas personas, ahorita me agarras así como por encima, pero una persona que siempre esté luchándole a todo lo que quiere. Un ícono, para mí, Huey Dunbar, es una fusión de muchas cosas. No es solo una canción, no es solo la forma que alguien canta, no es solo la forma que alguien mueve, es una fusión de muchas cosas. Es sobre tener más o menos un paquete completo, en un sentido. Y estar aquí esta noche, entre tantos íconos, es una cosa genial para mí. Espero que un día pueda seguir trabajando y hacer mis cosas, así que tal vez un día, si la gente quiere, si Dios permite, puedo ser un ícono. Un ícono es una persona querida, una persona de la gente, que quiere a la gente y se le nota. Ese es un ícono que puede darle un ejemplo a la gente. Yo seguramente que yo no les puedo dar un ejemplo, pero sí les puedo dar una alegría cantando, si Dios quiere. Alguien que vive la vida, hace su música, entiende el amor y lo describe con cada palabra. Y bueno, un ícono para nosotros es una persona que se admira, que se respeta, que se quiere. Para mí un ícono es la revista Ícono, antes que otra cosa. Es un personaje a seguir, es alguien que ha dejado su huella bien marcada en la música a nivel mundial y que tiene muchas personas que siguen su ejemplo, que quieren llegar a donde está. Para mí un ícono es algo que forma parte, por decir, de una persona que te representa. Un ícono es un símbolo representativo de puede ser de alguna marca, de alguna persona, de alguna cosa. Bueno, pues para nosotros un ícono, por lo menos para mí, pues significa una persona que con el pasar de los tiempos ha plasmado su huella y se le reconoce como un ícono. Una persona que hay que reconocer su trabajo, su esfuerzo, que ha tenido una trayectoria intachable y una trayectoria con muchos éxitos y que ya está plasmado, ya está plasmado en el libro de la música o del trabajo que haga, ya le está ahí plasmado. Una leyenda.